Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, esperaban con ansias el nacimiento de dos gemelos, tal y como lo habían anunciado en octubre del 2021. Sin embargo, la pareja sorprendió y conmovió al mundo con un anuncio en redes sociales, donde dio a conocer que uno de sus bebés había muerto. «Es el dolor más grande que unos padres puedan sentir», expresaron CR7 y Georgina. El futbolista portugués agradeció a los médicos que atendieron a su esposa, y no ahondó en más detalles acerca del deceso del bebé. Se sabe que el otro gemelo, una niña, sí sobrevivió y será ahora una gran motivación para la pareja. Ronaldo ya tiene cuatro hijos, Cristiano Junior, que nació en el 2010, los mellizos Eva y Mateo, fruto de un vientre de alquiler, y Alana Martina, la primera pequeña que llegó al mundo de su relación con Georgina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.